Buenas tardes, Marife. Muy buenas tardes, Olga. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantada de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar venir a hablar hoy en un día tan especial porque estamos de festejos, el Día de la Filosofía. Pues gracias por estar aquí y también te quiero felicitar. Bueno, igualmente, te felicito a ti también. Hoy es un día importante, es un día importante para el pensamiento y es para mí, desde luego, un gusto saber que lo estoy celebrando contigo. Y gracias a Gerde también, que es una editorial que siempre ha estado ahí apoyando la filosofía y trayéndola un poco, haciéndola más cercana, que también es esencial, que no se quede en el ámbito de la academia, sino que también baje a la calle y que esté con la gente. De hecho, vamos a hablar hoy de dos pensadoras que lo que hicieron fue eso, un poco bajar la filosofía de su pedestal y hacerla más humana y dotarla de corazón, que yo creo que es algo que comparten las dos y de una forma muy bella lo van infiltrando en su obra. Bueno, pues vamos a hablar de Hannah Hagen y de María Zambrano, que yo quisiera comenzar proponiendo una paradoja en realidad, que es que ninguna de las dos quiso ser llamada filósofa. Hannah Hagen lo sabemos muy bien porque ella hizo ese paso, ese tránsito hacia la política y ella, sobre todo, es conocida la entrevista con Wintergauss, en el que ella tajantemente dice que es politóloga y reniega por completo del tratamiento de filósofa. María Zambrano es un poco más ambigua y ella lo que dice es que no quiere ser llamada filósofa, sino filósofo. Si me permites, voy a, porque como en María Zambrano cada palabra pesa y no me quiero saltar nada, esa cita tan estupenda que hace en el prólogo de El sueño creador, en el que explica por qué prefiere ese masculino neutro. Y ella dice, neutro por más allá y no por más acá de la diferenciación existente entre hombre y mujer, ya que de pensamiento se trata, y al pensar se olvidan las diferencias estas y algunas otras. Bueno, es una cita... María Zambrano es una cita que hay que contextualizar, y tú lo sabes bien, muy en el momento histórico en el que se escribe. Bueno, el tema de que ellas no se autodefinan como filósofas es importante que también lo veamos desde la perspectiva de que estamos hablando de dos mujeres en un ámbito, el del pensamiento absolutamente masculino en la historia de Occidente. En el caso de Hannah Arendt, ella efectivamente entiende que hay un momento histórico en el que ella está viviendo que requiere no grandes sistemas que darían lugar, evidentemente, a entenderla como filósofa, o como filósofo ahora hablamos de ese masculino neutro, sino que es el momento de bajar, evidentemente, a la circunstancia. Y por lo tanto, le parece que el espacio de lo común es el lugar desde el cual tiene que concebir su pensamiento y entonces entiende que acaba siendo politóloga. Pero vamos a hablar de esto las dos. Habrá un momento que va a coincidir precisamente con ese punto culminante del desarrollo de su pensamiento, que es ese Eisman en Jerusalén, en el que realmente lo que ella está planteando, a pesar de que lo haga desde una circunstancia específica y concreta, que podríamos decir desde la politología, ella está pidiendo respuestas universales. Es decir, que aunque ella se siga llamando politóloga o diga que es una socióloga del pensamiento, está intentando en su fuero interno crear un sistema de pensamiento que le dé un sistema filósofo, que le dé coherencia a eso que está pasando. Y en el caso de María Zambrano, ese neutro supuesto, masculino neutro, tiene que ver también con el momento histórico en el que ella está viviendo, que también tiene mucho que ver con la manera que ella tiene de entender la filosofía, que es algo que está más allá de la estructura concreta y específica de un momento también concreto y específico en el que las mujeres están reclamando su espacio público. Digamos que María Zambrano con esto quiere hacer una enmienda a la totalidad, diciendo que no quiero ser alguien que toma ese poder para perpetuarlo, sino que quiero cambiar y transformar ese espacio de poder. Y me interesa mucho esa cita que tú has dado, pero hay otra que a mí me gusta más, porque veo que hay una evolución también en su manera de enfrentarse a esas palabras que como muy bien dices pesan, que es cuando ella dice yo no soy filósofa sino pensadora. Yo no tengo una estructura filosófica rígida, sino que yo me dedico a filosofar, algo que está en proceso. Con lo cual yo creo que nos ajustamos un poquito más a las dos. Sí, de hecho me ha gustado lo que has dicho sobre Hannah Hagen porque yo siempre he estado convencida de que realmente esa negación a una denominación, que no deja de ser una denominación, tiene que ver no realmente con su actividad, con su creación, sino con una necesidad de separarse de lo que ella considera la filosofía, la filosofía de la academia. Esa filosofía que para ella, y además también lo dicen en muchos de sus escritos, pero sobre todo de forma muy rotunda, en esa entrevista que para mí es una confesión abierta, pública, cuando dice que realmente gran culpa de ese nacionalsocialismo no solo fue Hitler, sino todos esos académicos que en sus torres de marfín no se dieron cuenta de las teorías que estaban ahí gestando. Entonces, esa separación del pensamiento con la vida es lo que ella quiere superar. Y de hecho, esa última obra también póstuma y que no se acabó nunca, ese libro infinito para mí, La vida del espíritu, es muy difícil para mí no catalogarla dentro de una, lo que acabas de decir, un intento de llegar a una forma de pensamiento. Es pensamiento, pensamiento. Además, es un diálogo con filósofos. Sí, sí, efectivamente. Es un diálogo con la filosofía en el que las individualidades, los filósofos, están, digamos, que en las orillas. Lo que le importa, tanto a Hannah Arendt como después a María Zambrano, es ver lo que esa palabra filosófica trae consigo. De alguna manera también, un poco por irnos a la gran metáfora zambraniana, la filosofía está configurada de un bosque lleno de árboles en el que se han olvidado los claros de ese bosque que le dan sentido. Y tanto Hannah Arendt como María Zambrano intentan hallar ese claro del bosque donde sea posible que todos los sistemas al final pierdan su cáscara, vamos a decirlo así, esa torre de marfil a la que tú te referías, ese espacio cerrado que acaba siendo gremial y que acaba siendo una reiteración de unos para sí mismos y se convierta en algo que polinice una realidad que se ha quedado encerrada en estructuras absolutamente arquitectónicas que ni siquiera tienen la belleza, digamos, de la ruina porque ya son escombros, pero escombros que no se ven y sin embargo se siguen utilizando como si fueran algo vivo. A mí me parece que es bonito verlas a las dos también renunciando y que en su renuncia, en su renuncia a estar dentro de ese canon oficial estén manifestando, desde mi punto de vista, una disidencia al sistema, una disidencia creativa. Tú hablabas del corazón, una disidencia con el corazón. Claro, pero esa renuncia en realidad es una renuncia consciente pero también yo hablaría de una renuncia como también la decisión de ir por otro lado, o sea, abrir una senda diferente. Es también una resistencia, ¿no? Yo creo que también es resistencia. Porque mira, a mí me gusta mucho también porque decías tú y me parece que además es brillante lo que has dicho María Zambrano, cada palabra que utiliza tiene un peso y algunas son más leves y otras son más pesadas, pero todas ellas requieren un espacio. Cuando ella, por ejemplo, analiza figuras femeninas, ya sean figuras históricas, cuando ella se queda con las ganas de algo que quería hacer desde el principio, porque tenemos notas tomadas por María Zambrano de futuros proyectos, ya, por ejemplo, en su primer exilio caribeño, esa idea de hacer, de configurar una historia del pensamiento de las mujeres o una historia de las mujeres, dice ella, que toda la vida se quedó con esas ganas. Rosa Mascarell nos lo dice y Rosa Mascarell está cerca de ella ya al final de la vida de María Zambrano, ¿no? Ese intento de dar cuenta de una historia, como tú decías, de una historia disidente de la oficial, pero que al tiempo está abriendo caminos allá donde nunca se ha mirado, está alumbrando. Bueno, pues en esa concepción, ella cuando habla de las, cuando analiza figuras femeninas, y hay muchas en el pensamiento zambraniano, como sabemos, tanto figuras históricas, como es el caso de Eloisa, Eloisa, o la invención de la mujer, es que esto es interesante, o la invención de la mujer, como figuras simbólicas, como puede ser el caso, pues, de Diótima en un texto, incluso que es un texto creativo, figuras mitológicas también, o figuras literarias, como es el caso de Nina. Ella habla de figuras del fracaso, es decir, una historia de las mujeres o una historia de la mujer, como ella dice todavía, con ese singular alegorizante, del momento todavía, ella dice que son figuras del fracaso, pero que son figuras que fracasan en el canon oficial, es decir, en la senda oficial, precisamente, y al tiempo que lo hacen, están desvelando el fracaso de una historia de la humanidad que no ha tenido en cuenta otros senderos, y que incluso ha querido negarlos, y de una forma, igual que Hannah Arendt, a la Hannah Arendt, como te referías ahora, si hemos llegado a donde hemos llegado en el siglo XX, impugno los sistemas filosóficos que han permitido llegar hasta aquí, los sistemas de pensamiento que han permitido llegar hasta aquí. Un poco hace lo mismo María Zambrano con esas figuras, digamos, del fracaso, están en las orillas de la historia y han sostenido lo vivo de la historia, no han perpetuado estructuras negativas de muerte, por eso a mí me encanta pensar en Hannah Arendt o en María Zambrano diciéndole a Heidegger no, no somos seres para la muerte, somos seres para la vida. Y tal vez somos seres del nacimiento más aún. Claro, somos figuras que precisamente reivindican el nacer y la vida y para que la vida esté presente es necesario evidentemente que el fracaso de esta civilización sea alumbrado por esas figuras que precisamente formarían desde el relato oficial su fracaso porque son figuras del nacimiento, figuras del alumbramiento. Con lo cual es verdad que sus palabras, la utilización de las palabras para ser entendidas dentro de un sistema que también pide palabras determinadas y que tiene un relato con un lenguaje determinado, en el caso de las dos hay que ser muy cuidadosas. Hay que ser muy cuidadosas. Sí, yo antes de hablar a las cartas que en realidad íbamos a hablar de las cartas que también tendremos que hablar de por qué las cartas como un género totalmente antisistema y totalmente antimétodo que tal vez por ahí esa importancia que ellas dos le dieron al género epistolar dentro de la obra, la obra digamos gestada al margen del corpus. Pero has dicho una cosa que me ha gustado mucho pero también me ha sorprendido de las mujeres como protagonistas de una historia de fracaso porque de repente he pensado en la figura de Antígona que Antígona yo diría que es la superación es la superación de ese fracaso es la que nace en la tumba la que renace es la matrona la matrona que da que da luz a toda una nueva generación los hijos o los hermanos hijos no perdón los hermanos de esa ciudad idílica la ciudad de los hermanos Es una ciudad que es una ciudad del amor acuérdate que en la tumba de Antígona María Zambrano lo repite insistentemente y son varios los personajes de ese monólogo o de ese diálogo onírico consigo misma con lo cual al final es un monólogo hay muchos momentos en la tumba de Antígona donde se dice esa ciudad de los hermanos allí el amor no hay que hacerlo porque se vive en él quiero decir es una figura del fracaso de Creonte que representa la ley y que representa la historia oficial de tal manera que un poco es la figura del fracaso precisamente por eso María Zambrano es tan irónica utilizando las palabras es una figura del fracaso de la historia oficial Antígona es condenada por la historia oficial y sin embargo la condena de Antígona permite ver que el fracaso lo es de la historia de una humanidad que no lo es en su conjunto que no es humanidad que deja fuera precisamente a una buena parte es decir que fracasando dentro del relato oficial Antígona porque es castigada por la ley oficial está digamos que desvelando el fracaso de esa propia historia a mí esto me parece muy bonito porque Diótima por ejemplo que es otro de sus personajes que se viene a tener en cuenta y esa figura manantial ya que hemos empezado hablando de la luz y del nacer esa figura manantial en el texto que ella le dedica Diótima de Mantinea dice bueno se olvidó hasta mi nombre dice la propia Diótima se olvidó hasta mi nombre porque yo no lo tenía porque todos venían a beber en mí es la mujer manantial pero es la mujer manantial que si nos vamos de una manera simbólica al texto casi 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 fundacional de una manera de entender el pensamiento occidental como puede ser el banquete de Platón de Sócrates por cierto Sócrates Mayeuta es decir comadrona dice que él aprendió todo del amor de Diótima cuando dice que aprendió todo del amor está diciendo aprendí que el amor es el impulso hacia siempre y que la realidad del pensamiento está ahí en esa figura también del fracaso en cuanto ni siquiera tiene nombre en el relato ni siquiera se habla de ello Sí, curiosamente también Hannah elige sus fracasados ella como digamos los protagonistas de esa nueva historia que tiene que escribirse esa nueva historia verdadera ella elija los parias creo que en ese en ese artículo tan estupendo de nosotros los refugiados al final realmente los que van a los hermeneutas de esa nueva historia que se va a gestar van a ser los parias me parece también muy interesante ese retroceso ese retomar la figura por antonomasia del desclasificado ¿no? del que está en los márgenes del que mal vive en los márgenes de la sociedad ahí sí que esa necesidad de irse un poco lo que has dicho tú ¿no? a lo que no un poco a lo que distiente a lo que no se nombra o sea no se nombra en el relato oficial y precisamente su silencio es el latido de una disidencia contra ese sistema una disidencia en los márgenes pero que precisamente la fuerza que tiene acaba transformando has hablado de los parias has hablado de los refugiados y en algún momento hablaremos de la figura del exiliado de María Zambrano porque para ella también al final la única patria que le queda a todos los que están fuera del relato de la historia es ese exilio que puede ser un exilio físico real histórico como es el caso tanto de Janaren como de María Zambrano pero a la vez es un exilio metafísico que nos está llevando más allá de la palabra tal y como la definimos ¿no? el que está ahí y un poco retomando todo lo que acabamos de decir hasta este momento el exiliado dirá ella la persona exiliada está ahí ofreciendo su cuerpo ofreciendo su aspecto su ocupación del espacio de lo común digamos precisamente para ser para mostrar el fracaso de la historia de nuevo el fracaso de la historia por eso el exiliado es molesto es molesto por eso la figura del exiliado es una figura molesta para ese orden y para ese relato organizado oficial porque de pronto nos encontramos con que él está recordando aquello que no ha sabido resolver es un poco antígona también es un poco antígona y es un poco biótima y desde luego la figura histórica de la propia Zambrano o por volver a esas figuras femeninas es la Nina la lectura que ella hace de Nina en la obra de Galdós en Misericordia de Galdós Nina es la mendiga la mendiga que de una manera misericordiosa incluso es capaz de vulnerar toda ley ir a pedir para que la persona a la que sirve no abandone su estatus determinado en fin y moverse en el ambiente de la pobreza del paria del que está fuera evidentemente de lo que se deja ver y se convierte de alguna manera también en la exiliada que muestra cuando extiende la mano pidiendo esa limosna pidiendo misericordia está mostrando también las fisuras de ese relato arquitectónico que pretende ser perfecto me ha gustado mucho esa imagen que has dicho porque en realidad es eso Nina pidiendo sin embargo Antígona para mí sería y ella lo dice también en la tumba de Antígona cuando sería lo contrario Antígona y Edipo no son los que llegan allí al lugar a pedir sino los que vienen a dar esa idea también de Hanagen también lo tiene el paria no es el que viene a pedir es el que viene a entregar un mensaje que si somos capaces realmente de entenderlo y de recogerlo tiene un valor incalculable para comprender realmente nuestra sociedad actual o la desnudez en realidad también son figuras como tú has dicho son figuras molestas porque lo que muestra es una desnudez la desnudez paradigmática del ser humano es un espejo justiciero del que habla María Zambrano también lo que nos devuelve es nuestra propia infame imagen yo sí me imagino esa mano de Nina tendida pidiendo para de una manera es muy claro para dar pero esa mano también tiene un algo de entrega esa mano que se extiende tiene un algo de entrega porque en el propio gesto María Zambrano también es muy performativa quiero decir que sus figuras también son muy muy de movimiento y de ocupación esta idea de lo poético que nace de la entraña que tiene un gesto también de movimiento la propia Nina cuando cuando ella extiende la mano para pedir para su amo y para que porque ella sabe que ella puede resistir y que ella en ese gesto está rompiendo también una estructura está rompiendo está rompiendo la mentira porque ella está pidiendo para entregar digamos una verdad a una mentira es decir tiene muchas caras también se puede mirar desde muchos puntos de vista esta opción interesante también porque estas figuras que también son muy alter egos de esos autores son figuras de la resistencia hemos dicho y también de no hacer concesiones porque no hacen concesiones no hacer concesiones en eso que has dicho antes de renunciar estar en la filosofía en boga sino que ellas se quedan en otra forma alternativa de entender el pensamiento y no hacer concesiones en su vida también María Zambrano de hecho podría haber tenido otra vida a lo mejor tal vez como si hubiera hecho concesiones en el ámbito académico pero ella esa miseria casi en la que vivió al final de sus días yo siempre lo he visto como esa consciente y deliberada pose de no de no conceder no conceder de ese ese ferviente deseo de creación de una obra siempre me ha recordado mucho a Nietzsche en este en este acto en este acto de estar en esa cabaña en la piez refugiada escribiendo su obra no sé si fue voluntario del 100% o también las circunstancias se dieron así pero es verdad que otros exiliados pudieron encontrar formas o formas de realmente los exiliados y las exiliadas españolas también tienen digamos que hay distintos niveles distintos niveles como ocurre siempre como ocurre siempre en estos casos hay figuras con nombre y con apellidos y con voz y que arrastran una maleta llena de posibilidad y otras que llevan la maleta vacía y que todo lo que tienen son las manos quizá para extenderlas y esperar en el caso de María Zambrano ella no estaba adscrita por ejemplo a un partido político no voy a decir una idea o una ideología porque desde una juventud muy muy temprana ella sabía cuál era el lugar desde el que ella quería manar desde donde ella quería ser manantial para ese filosofar más que hacer una arquitectura del pensamiento o de la filosofía pero pero ella no estaba adscrita a unas siglas determinadas políticas y eso por ejemplo en su caso y en otros diferencia mucho el exilio de María Zambrano con el exilio de quienes estaban próximos pues a ideologías muy específicas que mantenían precisamente la estructura vital del día a día en el caso de María Zambrano no fue así y luego también hay algo que cuesta reconocer que ella misma reconoce y que cada vez más se ve en la academia en el momento en el que ella inicia esa posible andadura en el exilio la condición de ser una mujer en el ámbito de la filosofía no es Olga Maris se marcha o Maris Santiago se marcha a dar clase a Morelia sino es una competencia respecto al canon oficial de filósofos que estaban también de pensadores que estaban intelectuales que estaban también incluso contemporáneos suyos en el sentido también de edad incluso de generación y desde luego procedentes del mismo lugar que es España y alumnos de Otega también sí pero en el caso de por ejemplo Morelia en España antes de irse desde luego también podíamos hablar en esos términos quizá con algún matiz porque a ella le pilla ese momento digamos de felicidad de posibilidad de las mujeres españolas porque justo ella es profesora en esos años en los que se abre la ciudad universitaria en los que las mujeres españolas consiguen el derecho a ser ciudadanas es decir a poder votar pero ya en el exilio en Morelia por ejemplo esa llegada a Morelia y ese intento de que ella tenga una plaza como profesora tiene que lidiar tiene que lidiar con estructuras en las que una mujer filósofa no es lo mismo que un hombre filósofo y esto cada vez se ve con más claridad y en el caso de Puerto Rico si nos damos cuenta a Juan Ramón le resulta más fácil que a María Zambrano a pesar de que esté muy cerca y ella lo que tiene y esto es muy bonito es un grupo de alumnas y de alumnos que están alrededor o en el caso de Cuba por ejemplo también un grupo de personas que de repente crean y vuelve otra vez a lo que tú decías antes a una cabaña casi simbólica de crear un pensar o una obra fuera del canon oficial a María Zambrano le pesó a la hora de tomar una decisión tranquila el hecho de ser una mujer en el ámbito de la filosofía muchísimo que nos dé rabia decirlo y has comentado ya y has introducido ya los amigos que para ambas pensadoras son imprescindibles esa república de amigos que cultivaron y que incluso en el exilio se fueron llevando de forma también simbólica con las cartas las cartas en cierta forma fueron ese instrumento que las mantuvo unidas a los amigos o sea este diálogo que María Zambrano dice algo retomando de Nietzsche como que la realidad solo es posible entre dos en esa conversación mantenida con los amigos las cartas son esos esos momentos de conversación las cartas tienen algo también que le vamos a hablar de ello y en el exilio cubra una importancia especial que crean un tiempo un tiempo irreal un tiempo ficticio el tiempo del que escribe no es el mismo del tiempo del que lo recibe en realidad lo que hacen es ese pliego temporal que une la ausencia a la presencia y lo presente en lo futuro María Zambrano también pero Hannah sobre todo habla de la promesa la promesa también vuelve a Nietzsche y habla de la promesa sobre como esas islas que encontramos en un tiempo de incertidumbre el tiempo es incertidumbre no podemos controlar el tiempo sin embargo las promesas son aquellas que nos permiten tener cierto control sobre los acontecimientos temporales la carta es esa promesa si me permites vamos a volver otra vez a María Zambrano y voy a leer una carta una carta muy conocida que es la carta sobre el exilio de María Zambrano que publicada por primera vez en cuadernos del congreso por la libertad de la cultura en París y este fragmento es breve pero creo que es esencial lo que se dice en él toda carta toda carta tiene un destinatario cuya presencia lejana o próxima posee la virtud de hacer que se deshiele el silencio ese silencio que llega a ser a veces como una mortaja entonces el escribir a ese amigo nos devuelve la vida y existe también el destinatario que despierta el que desde hace tiempo yace en un silencio como el que se parece en sueños entonces el despertar se recobra perdón entonces al despertar se recobra la palabra y con ella la libertad existe también la carta que viene a ser como la pieza de un proceso de esos que la historia la grande y la pequeña levanta la historia que pueda sentarse en la propia consciencia es la carta que con uno u otro título escribe el que se siente juzgado llamado a dar cuentas aquí creo que se ve muy bien ese salto salto temporal esa necesidad también de crear una historia conjunta tal vez esa historia truncada que no permitió que se escribiera conjuntamente esa historia total que realmente ellas dos lo que quieren es que esa postura también un poco fenomenológica que se cuente la historia al completo esa historia que siempre ha sido matizada la historia de los ganadores que también estén los vencidos allí y también me parece que algo muy interesante que propone María Zambrano aquí es que se escriba una historia particular hablábamos de la universalidad pero también es la particular que cada persona en esta carta pueda leer la historia particular de la víctima en cierta forma del sacrificado que se ha donado claro pero es eso ella pero es que además es muy bonito lo que has leído porque está ocurriendo en París cuando ella ya ha regresado a Europa de nuevo pero es que esa carta es casi casi el final podría ser el final de otra carta que empieza durante la guerra civil española también en un congreso de intelectuales por la paz pero en este caso en España todavía como último momento no sé si de esperanza porque la guerra está perdida como ella misma dice y eso hace que ella que estaba al comienzo de la misma en Chile regrese a España y bueno une absolutamente esto porque recordamos que cuando le dicen sus amigos por qué habéis vuelto que hablo en plural porque ella vuelve estaba en Chile con su marido en aquel momento entonces por qué volvéis si ya está perdida la guerra ella dice porque alguien tendrá que contarla alguien tendrá que estar aquí para contar de una manera casi como el Horacio de Hamlet tiene que ser testigo tiene que ser testimonio no solo testigo sino también testimonio de lo que ha ocurrido entonces bueno hay un fenómeno precioso que es el del grupo o sea del crear porque María Zambrano y quienes estuvieron con ella en ese momento tenían conciencia de generación a Arendt que pasa también María Zambrano incluso de una manera muy fuerte muy militante tenían conciencia de pertenecer a una generación que además estaba viviendo un tiempo de frontera de frontera histórica y que por lo tanto su generación sería la que podría abolir esa frontera y pasar al otro lado o sin embargo se quedaría a ella y a sus contemporáneos en España formarían parte de esa historia sacrificial contra la que ellos estaban luchando entonces en el Congreso Valenciano en el Congreso de la Guerra Civil Española donde ella conoce a Simone Biden donde ella se empieza a interesar por el pensamiento de esas mujeres como por ejemplo Arendt etcétera un grupo de su generación presentan una ponencia conjunta no lo firman individualmente sino que presentan en el Congreso una ponencia vamos a decir conjunta y hay una fotografía hermosísima en la que se ve a María Zambrano delante y detrás Antonio Machado porque fue una generación que supo unir generaciones cuando María Zambrano muchos años después está escribiendo esta carta de París en un Congreso de similares características lo que nos está contando también es la historia que ha habido de por medio de un puente roto y ese puente roto trae consigo esto que dices una carta requiere una parsimonia es una promesa incluso me atrevería decir que es una confesión como un género literario porque quien escribe aunque sabe que escribe una carta aunque sabe que habrá alguien que lo leerá en un tiempo puede ser muy rápido puede ser un tiempo que sea pero que ya habrá una demora cuando está escribiendo está escribiendo consigo mismo es decir que también esa persona que escribe de pronto está estableciendo un diálogo consigo mismo de tal manera que las palabras de una carta también son una especie de confesión y esta idea me parece también muy importante tenerla en cuenta muy importante de confesión y es muy interesante porque ahora estabas diciendo esto de realmente de que cuando uno escribe una carta se está escribiendo a sí mismo y en algunas cartas de Hannah Hagen yo siempre tengo sobre todo con Carl Jaspers que yo diría que son las cartas por excelencia que es una pena que todavía no se hayan traducido al completo en español pues en esas cartas siempre mi sensación es que ella antes realmente de escribir su gran obra de dejarla ya plásticamente formulada lo que hace son ensayos ensayos de pensamiento de hecho Virginia Woolf en una de las cartas dice que la carta es el preámbulo de la obra es el lugar en el que el escritor ensaya modelos de ser y en Hannah Hagen me parece muy 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 claro esa esa conciencia y esa voluntad de experimento la carta es un experimento es un artificio si tiene algo de artificio y lo curioso también que me parece y lo bello de la carta es algo que para Hannah Hagen es esencial es esa mezcla de lo privado con lo público puede estar hablando de la metafísica de cuestiones del alma y del razonamiento kantiano y finalmente se termina con las dolencias los planes del verano entonces esa mezcla esa flexibilidad y porosidad de la carta creo que también es algo que tenemos que tener en cuenta y que tal vez es lo que te quería preguntar en realidad si la carta porque muchas veces la carta se ha considerado como un género menor ¿tú qué crees? tú crees además tú eres una gran especialista de las cartas de Zambrano las has tenido plásticamente como objeto que también eso es la belleza de la carta la carta es un objeto es un objeto de museo también es un objeto privado y público porque realmente las cartas están hechas para escribirse en la intimidad y leerse leerse en la intimidad pero también leerse en público como hacemos ahora con las obras y las cartas publicadas ¿cómo ves tú realmente las cartas físicas de María Zambrano? ¿qué sentiste al tenerlas allí? vamos a ver yo tuve el privilegio y la responsabilidad también de que la historia me hiciera un regalo y es un poco lo del testigo y testimonio la vida de pronto desvela algo que estaba tapado y que por lo tanto como estaba tapado era perfectísimamente desconocido María Zambrano escribió muchísimas cartas muchísimas cartas y de hecho hay correspondencias publicadas magníficas estoy pensando pues con Pablo de Andrés Cobos con Agustín Andreu es decir algunas que son también que forman parte del corpus doctrinal vamos a decir así doctrinal en el sentido más heterodoxo del término pero en el sentido del grupo de la obra de María Zambrano en un momento absolutamente no buscado fortuito y demás pues yo supe de la existencia de un grupo de cartas que María Zambrano había escrito a una pareja que tuvo en su juventud en Segovia en ese tiempo en el que ella estaba estudiando todavía por libre filosofía y vivía en la ciudad de Segovia y que también de alguna manera el acontecimiento de esa relación hace que ella vuelva a Madrid y que su familia se traslade y que ella termine la carrera también de una forma oficial vamos a decirlo así y ya no por libre en Madrid y que viva esos últimos años también esa frontera del tiempo también de como ya decía el caserón de San Bernardo donde estaba la facultad de filosofía y el arranque de la ciudad universitaria bueno una cuestión absolutamente fortuita y doméstica que tiene que ver con las magias del pensamiento y esto que yo pudiera saber que existía un grupo de cartas 80 cartas inicivas y cartas escritas por María Zambrano a el que fuera su pareja durante muchísimos años en Segovia antes de la ruptura de la pareja y con una intensidad extraordinaria estuvieron a punto de casarse en fin fue una vida en la que María Zambrano descubre también su corporalidad mujer descubre también las prohibiciones digamos del rol de la mujer o que nos parece que la mujer tiene que jugar y esas cartas que son una joya nos desvelan a una María Zambrano antes de ser María Zambrano la conocida pero por ejemplo en ellas está el germen de lo que va a ser inmediatamente después su primera manifestación pública las columnas que escribe en el periódico El Liberal en 1928 que titula Mujeres las reflexiones que ella después va a armar lo que decías tú antes del ensayo o sea las reflexiones que después ella va a armar están ya de una manera incipiente en las cartas que ella escribe a su pareja que realmente la convierten a ella en Eloisa impugnando un rol que no permite que dos personas sean menos en fin me parece que fue un momento de emoción plena del antes de entrar en la parte de atrás en ese momento de la vida y de la obra de alguien que todavía no es único pero que ya está desarrollando ella como ensayo una vida futura fue muy emocionante con muchas más razones entre otras estas con muchas más razones claro me parece interesante que has dicho lo de la intimidad realmente la carta es un centro de intimidad me ha recordado de forma parecida a unas cartas que también es un libro que todavía no está es muy nuevo y todavía no está traducido al español pero aquí yo me he encontrado de estos tesoros que llegan y además son un poco imprevistos imprevistos que llegan son las cartas de Hannah Hagen a una de sus amigas fue una amiguitad muy corta en realidad duró pocos años pero muy intensa y las cartas que se conservan solo duran un año en realidad y es con Hilde Frenkel Hilde Frenkel no era una intelectual de hecho es casi una desconocida dentro de ese grupo de intelectuales que rodeó a Hannah Hagen en toda su vida pero justo por eso ella la denomina la bohemia la bohemia como aquella que puede tener un pensamiento en realidad mucho más libre mucho más libre porque no está ya enraizado ni en dicotomías ni en estructuras filosóficas sino que realmente es un pensamiento libre en esas cartas realmente yo he descubierto a una Hannah Hagen que no conocía antes unos arrebatos del idismo pese a que Hannah Hagen escribió poesía yo siempre he pensado que la poesía no era de sus fuertes y esa provocación y esa originalidad que encontramos en su prosa curiosamente en la poesía de Hannah Hagen no está para mí los ejercicios poéticos de Hannah Hagen son una emulación de sus una copia de sus escritores de sus poetas favoritos pero realmente a mí me falta algo en esa poesía de Hannah Hagen lo he encontrado en estas cartas en estas cartas que rebosan de esa intimidad rebosan de ella lo llama también un poco una relación erótica platónica realmente no sabemos muy bien hasta dónde llegó esa relación da igual pero fue de una amistad amistad entre dos personas un choque de personalidades y una atracción muy potente de hecho incluso si comparamos estas cartas con las que realmente escribió a su marido Heinrich Blucher que también son cartas que rebosan intimidad sin embargo no se llega hasta estas profundidades estos extremos por lo tanto creo que la carta yo nunca diría que es un género menor sino es un género alternativo que nos suministra una información de un valor incalculable en cierta forma y es que has dicho la palabra clave aquí es intimidad quiero decir el pensamiento el pensamiento canónico la razón racional como algunas veces digo y de una manera irónica la razón racional pretende tener muy claro cuáles son sus reglas por lo tanto cuál es el objetivo al que tiene que llegar y una vez que lleguemos ese objetivo está cumplido y hemos terminado y en las reglas no está desde luego la sensibilidad no está desde luego el corazón no está ese pensamiento entrañado no está no está la intimidad que no significa el dato específico concreto anecdótico significa aquello que de alguna manera nos hace universales María Zambrano sí escribe poesía a pesar de que nunca quiso publicar esa poesía pero está y muchas veces y a Arendt a mí me parece que le conoce muchísimo más la obra de Jan Arendt que yo pero me parece que les ocurre un poco a las dos que el lenguaje oficial se les queda corto entonces es un momento en el que no pueden para poder seguir incluso filosofando o sea para poder seguir en el proceso de filosofar necesitan romper la barrera oficialista y entonces bueno en el caso de María Zambrano la poesía pero también esos dos textos que son si los tuviéramos que clasificar textos teatrales ¿no? La tumba de Andigua o Poema Largo si quieres un poema con un formato teatral como queramos llamarlo o la novela de Lidia y Destino ¿no? donde ella es ella es la española que tiene 20 años en un mundo en el que no puede contar desde el yo sino que tiene que contar desde el ella ¿no? para si estuviera haciendo el ejercicio de filosofía creo que tanto Arendt como María Zambrano sabían la limitación que tiene un lenguaje que quiere atarlo todo tú has hablado de desbordamiento ¿no? un lenguaje que quiera atarlo todo es un lenguaje que en el momento en el que termina de ser expresado ya ha fallecido porque la vida siempre está en movimiento siempre está en movimiento ¿no? De hecho por eso justo lo que has dicho el lenguaje como algo que se quiera corto esa importancia que le dan las dos al símbolo a la metáfora ¿no? a la analogía como única forma de expresión y a la imaginación también y a la fantasía claro pero es que la imaginación y la fantasía ponen en marcha el pensamiento si no soñamos pues seguiríamos probablemente en lugares muy antiguos o muy ancestrales de la humanidad pero porque soñamos precisamente nos atrevemos a ir un poco más allá esta cosa de la actitud que cambia el mundo es un poco lo que las dos plantean también ¿no? Pues yo me quedo con eso me quedo con la imagen del filósofo que no solo piensa sino que sueña que fantasea imagina y va más allá y te agradezco muchísimo muchísimo Marifé que hayas estado aquí que hayas compartido este ratito ha sido un placer y me ha encantado exactamente te puedo decir lo mismo solo que además el filósofo se convierte sin ningún tipo de problema en la filósofa lo cual es maravilloso porque también hay una mutación del propio cuerpo y del rol que se espera con lo cual seguramente María Zambrano hoy hablaré de empacho de me he dedicado al pensamiento si bueno pues a lo mejor soy filósofa sin ningún tipo de problema sin menospreciar ni nada parecido bueno muchísimas gracias Olga es un gusto de verdad y agradezco a la editorial Herder como hemos dicho antes que nos haya permitido pasar el día mundial de la filosofía juntas muchas gracias Herder y Alba que siempre está ahí que también es el genio de la filosofía Alba efectivamente Juan Zambraniano el nombre incluso ¿no? sí totalmente pues una muy buena tarde de las filósofas y los filósofos muy buena tarde